Vamos a aprovechar este contacto en directo para contarles que en el estado de Yaraquí se desarrolla el primer encuentro de la Ruta Económica Cultural Productiva. Allá nuestra corresponsal, Jessica Serrano, nos tiene más detalles. Gracias por el contacto, amigos de Venezolana de Televisión. En estos momentos nos encontramos en el municipio de Independencia, específicamente en el centro de convenciones Enrique Tirado Reyes, donde el ministro para la cultura, Freddy Ñañez, realiza el primer encuentro de la Ruta de la Economía Cultural, el Cuatro Soberano. Capítulo Centro-Occidente. Acá están congregados todos los fabricantes de bienes culturales de los estados Lara, Portuguesa y Yaraquí, para conocer las acciones que dinamizarán el nuevo modelo productivo planteado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos las palabras del ministro Freddy Ñañez. Es acoplarnos a las necesidades fundamentales, esenciales de la República y del pueblo, y que tal vez los problemas del sector cultural, como le solemos llamar, no son problemas exclusivos del sector cultural, ni se van a resolver solamente desde el sector cultural. Es decir, nos corresponde, a quienes estamos en el Ministerio de la Cultura, interpretar el momento histórico para ponernos al servicio del país. Y también para que el país, en el relanzamiento de un proyecto como la cultura del trabajo, como la trascendencia de la cultura rentista petrolera, a recordar cómo era que hacían los abuelos de nuestros abuelos para ser productivos, porque aquí de petróleo tenemos un siglo y un poquito más, pero nuestra República tiene ya más de dos siglos, y nuestra existencia como sociedad, antes de la llegada de los españoles, tiene muchísimos millones de años existiendo, produciendo, generando una economía. Si yo iba tarde, con esta idea que me parecía novedosa, era que entonces tal vez, más que escuchar las ideas que yo pudiera tener sobre la economía cultural, teníamos que desplegarnos por el país a conocer las experiencias que tienen mucho tiempo esperando por nosotros, mucho tiempo esperando a que podamos generar una verdadera política cultural hacia la economía cultural. ¿Y qué significa la economía cultural? No significa otra cosa que, uno, reconocer que todo lo que hacemos, desde Roberto que toca la bandola, o desde cualquier luthier y constructor de instrumento, eso es trabajo. Es trabajo que produce riqueza, como todo trabajo. Y que tiene una expresión material y tiene una expresión simbólica, también como todo trabajo. Nosotros producimos comida y comemos de una manera diferente a como se produce comida y se come singularmente en, no voy a decir la China, en Colombia. Tenemos muchas similitudes, pero también tenemos muchas singularidades. Producimos materialmente y producimos también simbólicamente. Entonces, lo primero es reconocer que esto es un trabajo. Y si esto es un trabajo, la gente tiene que vivir de su trabajo. Como vive el carpintero, como vive el mecánico, como vive el profesor universitario, como vive el médico. Porque no hay oficios tipo A o tipo B. Todos los oficios son, en todo caso, tipo A necesarios. Todos aquellos que son honestos y que se fundamentan en el trabajo, por supuesto. Entonces, reconocer que hay un trabajo que hay que fortalecer, visibilizar y, o mejor dicho, incorporar a la economía cultural pasa por, en principio, ese reconocimiento y después se plantea como la fundamentación de ese trabajo. O sea, ese trabajo requiere del trabajo de otro para que exista. El constructor requiere del músico, el músico requiere de quien guste de la música y el que guste de la música requiere del constructor para que eso se pueda dar. Es un sistema. No somos aislados. El problema de uno es el problema de otros. Si ustedes me lo preguntan en otras reuniones a las que yo he asistido acompañando al Gabinete Económico, cuando hablamos de la producción de jabón, el problema es el mismo. Cuando hablamos de la, incluso de la agricultura, el problema es el mismo. Las materias primas de nuestro país, en su mayoría, son importadas. Si es lo mismo para el luthier que para el agricultor, entonces tenemos que reconocer que lo que hay que romper definitivamente es un modelo autónomo, un modelo independiente, un modelo que nos dé verdadera soberanía. Pero la economía cultural es muy amplia, como amplio es el término cultura. Aquí entra desde el conuco hasta el diseñador industrial. O sea, desde quien diseña ese bombillo o quien diseña esta forma de construir, el arquitecto incluso, que diseña las casas donde vivimos, hasta quien siembra de una manera artesanal y ancestral, con visión además de productividad, con visión espiritual, hace parte de la economía cultural. Si eso es así, la pregunta es, ¿por qué nuestro primer encuentro con la economía cultural o con el sector de la economía cultural es con constructores y constructoras de instrumentos? ¿Por qué decidimos comenzar por acá? Porque en términos de economía cultural no se trata, no se trata de reducir lo que nosotros hacemos a mercancía. No se trata de encajar en la lógica industrial de producir en serie para masificar cosas. Lo decía el maestro, creo que era Carlos López, el 4 no es una caja con cuerdas, es un instrumento. Y yo añadiría un instrumento patrio, o sea, un instrumento que lleva un espíritu nacional. Empezar por los constructores y constructoras de instrumentos, es decir, primero, que nuestro proyecto bolivariano y socialista es un proyecto que mantendrá los principios fundamentales que lo hicieron posible, que es rescatar el espíritu nacional y proponer la mayor suma de felicidad posible, de estabilidad política para nuestro pueblo, como lo planteaba el libertador. Bien, escuchamos palabras del ministro para la cultura, Freddy Ñañez, esbozando algunas orientaciones para definir lo que será el modelo económico-cultural productivo en el marco del quinto motor de la economía comunal. Es la información que manejamos hasta los momentos desde acá, desde el estado de Yarakuy, y con esto retornamos el pase a los estudios.